La verdad es que he venido al evento, me ha encantado mucho, las novedades que he presentado en cuanto a acabado, el nude me ha encantado, yo creo que es un diseño que tiene mucha prospección y el atlas también me ha gustado mucho, en concreto me ha gustado mucho el roble a sabache, creo que es un diseño genial y que puede tener mucha pegada. Soy responsable de compras y la verdad pues, trabajar con ustedes es una gozada. El tema de la novedad de la app también me ha gustado mucho, creo que nos puede ayudar mucho una herramienta muy nueva de cara a los comerciales y de cara incluso a clientes, que podamos incluso, y nosotros en el día a día, que podamos ver sin tener que estar llamando a la delegación, los formatos, los gruesos, las posibilidades, la verdad es que yo creo que es muy intuitiva y puede funcionar muy bien.